Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lerte Empresarial TV, agradeciendo siempre su gentil sintonía también a nuestros amigos de DKR TV en Huaraz y Antena Televisión en Chimbote. Empezamos nuestra programación con la opinión de Fernando Zambrano, quien nos trae su entre líneas. Adelante, Fernando. Buen día, y el presidente nos sorprendió esta semana con un mensaje a la nación, de los que nos tiene acostumbrados, pero en este mensaje lo que dio es prácticamente una amenaza hacia las clínicas privadas, indicándole que si no cerraban los términos de negociación para que el Ministerio de Salud pudiera dirigir toda la estrategia entre COVID, incluyendo inclusive a las clínicas privadas, a un costo determinado, aplicaría o haría uso del artículo 70 de la Constitución. Este artículo 70 de la Constitución, al cual él mismo dio lectura, consagra todo lo que tiene que ver con la propiedad privada y establece, pues, en el artículo 50, en el artículo, perdón, en el artículo 70, lo siguiente, ¿no? Que el derecho, primero, que el derecho a la propiedad privada es inviolable. Nadie te puede quitar tu casa, tu empresa, tu fábrica, tu auto, en fin. Y el Estado, establece la Constitución, garantiza este derecho a la propiedad de manera expresa, lo señala el texto. Y además establece que nadie puede privarse de sus propiedades, de la propiedad privada, y establece una salvedad, salvo en casos de seguridad nacional, en caso, por ejemplo, de un conflicto externo, en fin, que haya necesidad de tomar alguna propiedad privada para la defensa nacional, es dable, y en casos de necesidad pública. Y le estableció un plazo de 48 horas sin considerar que este mismo artículo establece que los casos, tanto de seguridad nacional como de necesidad pública, en los cuales se puede expropiar una propiedad privada, tiene que ser declarada por ley y las leyes las da el Congreso. Y no solamente eso, aun cuando diera la ley del Congreso, antes de expropiar, es un proceso largo, porque tiene que pagarse el justiprecio, es decir, el precio de la propiedad que está expropiando, el Estado tiene que pagarla, y no solamente el precio, sino que una compensación por los perjuicios que le está ocasionando. Es decir, es un proceso no muy sencillo, es un proceso largo, solo la sola valorización de todas las clínicas privadas, pues, uff, es un tema para largo. Es más, establece la misma Constitución este mismo artículo, que en caso no esté de acuerdo o alguna de las partes, puede acudir a impugnar este proceso ante el Poder Judicial, con lo cual aún complica más la figura, porque si no estás de acuerdo con el valor que se está fijando el Estado, sencillamente mueve al Poder Judicial y se entrampa. Es decir, el plazo de 48 horas, en realidad, era imposible de cumplir, más allá de toda lógica, porque no hay posibilidad de hacer esto en un plazo de 48 horas. Pero vamos a las formas y a los efectos de esta declaración. Es, claro está, un mensaje político para presionar hacia una de las partes en una negociación. ¿Es una forma correcta de presionar a una empresa privada? Yo creo que no la es. Es una posición totalmente incorrecta la asumida por el presidente y yo creo que es muy peligrosa para la inversión. El mensaje hacia la inversión privada es de alto riesgo. Nos ha puesto en una situación muy delicada, por eso considero que es irresponsable esta forma de actuar del presidente en este mensaje. Aún cuando no se fuera a dar la expropiación, el hecho solamente de dar el mensaje ya genera prácticamente pánico del inversionista privado. Si tú dices, por ejemplo, yo voy a colocar un negocio en un distrito de mi departamento y de repente el gobierno regional o el presidente le dice, ¿sabes qué? Voy a expropiar al vecino, voy a quitarle su negocio porque no están de acuerdo, no quieren fijar los precios que yo le indico. O sea, si él me dice, oye, un momento, mejor no pongo mi negocio porque me van a quitar mi negocio también de repente a mí. Entonces, esa es la situación en la que nos ha colocado a nivel macro, a nivel país. Todo inversionista que ha podido leer o escuchar o ver este mensaje en medios internacionales sencillamente debe haberse espantado. Tanta inseguridad jurídica genera, más aún cuando estamos pues somos países prácticamente de la misma región en la cual se han dado casos similares como el caso que se acaba en estos momentos con Kirchner en Argentina o el caso de Maduro que empezó con Chávez con nivel de expropiaciones también de empresas privadas. Acá también tuvimos una experiencia similar nefasta hace muchos años ya en la época del gobierno militar ¿no? En la época del dictador Juan Velasco Alvarado expropiaron refinerías expropiaron todo que después con los años el Estado tuvo que pagar no solamente que devolver sino que tuvo que pagar una indemnización tremenda por ese despropósito de afectar la propiedad privada. Entonces, es decir, el mensaje es sumamente delicado sumamente delicado para la inversión privada. En un momento como les dije en alguna oportunidad necesitamos captar inversión privada porque la etapa post-COVID cuando termine el tema COVID va a ser compleja muy complicada inclusive para el gobernante que asuma la rienda del país a partir del 2021 nos encontramos con al parecer cuatro millones de desempleados las empresas al menos las pequeñas muchas medianas y las micro las chicas prácticamente han desaparecido con lo cual toda esa gente que estaba generando empresa haciendo emprendimientos ha salido a las calles el nivel de informalidad ha incrementado exponencialmente en el país lo cual es muy complicado para temas de recaudación para el camino que habíamos trazado inclusive de retornar o mejorar los niveles de formalidad en el país como si esto fuera poco pues el Estado como si estuviéramos en la mejor de las bonanzas en el sector empresarial privado está expidiendo una serie de protocolos normas una fil por su lado del Ministerio de Trabajo atacando a las empresas privadas no concediendo algunos petitorios que están haciendo las empresas privadas se está armando un escenario ideal como para que ninguna empresa nueva pueda surgir porque la complejidad de este sistema de normas y protocolos que están saliendo de sanciones y las acciones de fiscalización que están llevando a cabo desde las municipalidades hasta los ministerios los sectores es muy compleja hace casi inviable poder iniciar empresas o mantener a pequeñas y medianas empresas quizás las grandes puedan sostenerse algo en el tiempo pero las medianas pequeñas prácticamente han desaparecido si el objetivo político de la izquierda que está detrás de todas estas medidas era acabar con las grandes empresas pues le doy una noticia no han acabado las han fortalecido porque han desaparecido cualquier tipo de competencia a nivel de mediana empresa a nivel de pequeña empresa a nivel de MIPES prácticamente desaparecieron han dejado solas a las empresas grandes que dicho también están en serios problemas porque al no tener clientes al no tener posibilidad de sostener la empresa han tenido que recurrir a la suspensión perfecta de labores suspender a muchos trabajadores por un tiempo determinado mientras se mejora la situación regresan al mercado algunas que no han estado funcionando y mientras vuelven a captar nuevos clientes para tener ingresos para poder sostener inclusive las planillas pero ocurre que ahora Zunafil tampoco permite no acepta y ni más le dice muchas pidieron cuando salió el decreto de urgencia inmediatamente dieron cuenta de una suspensión perfecta de labores a donde correspondía ahora le están negando a todas porque les dicen oye ustedes primero tuvieron que conversar y muéstrenme pruebas de que tuvieron que conversar o hubieron conversaciones previas pero esa norma acaba de salir o sea lo están haciendo retroactivo una vez que ya has presentado entre el marco legal que está en su momento ahora te dicen ¿sabes qué? necesitas haber presentado documentos anteriores de reuniones previas de acuerdo con trabajadores cuando eso no decía ninguna norma ustedes están tratando de hacer la retroactiva impidiendo que muchas empresas puedan con lo que están haciendo o lo que le están dejando a las empresas sobre todo a las grandes dos alternativas o sencillamente quiebras declaras en quiebra o de otra manera lo que tienes que hacer ya no suspensión perfecta tienes que despedir porque no te queda otra de dónde vas a sacar para pagar la planilla y todavía estos protocolos todas estas medidas sanitarias que están dando que no son para COVID estas se van a mantener en el tiempo o sea van a ser más complejas tienen las empresas que reanudarlas todos los meses imagínense el gasto en volver a actualizar todas sus normas sin considerar aún sin considerar que no solamente son las normas vigentes sino que en el camino siguen saliendo siguen saliendo nuevas instancias entonces se complica aún más la figura usted le decía en todo ese escenario complejo para la inversión nacional con ausencia de inversión extranjera en momentos que vamos a necesitar mucha mucha inversión para poder recuperar los niveles al menos de mediano crecimiento que teníamos en algún momento no puede ser tan irresponsable de lanzar un mensaje de corte socialista indicando que vas a expropiar porque no quieren sentarse en la mesa o porque se sentaron contigo y tú no aceptas ningún término de negociación entonces yo quiero blanco blanco y te cierras en blanco y ahí no hay negociación pues ahí hay imposición y si además en una negociación supuesta entre comillas negociación tú con todo el poder político del estado le dices te voy a expropiar bueno ahí no hay ninguna negociación estamos en un estado socialista definitivamente en la cual el estado totalitario absorbe todos los poderes y mal utiliza estos poderes tratando de destruir prácticamente la posibilidad de cualquier negociación con la inversión privada vamos a hacer unos cortes comerciales y les voy a explicar de dónde nacen estas ideas de expropiación estos temas chavistas temas que surgieron vamos al corte comercial y regresamos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.